Ante la aparición de lo que se conoce como un amarre en el mundo de la superstición, al parecer dirigido contra el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, y hallado por pescadores en la Ciénaga San Silvestre, se pronunció el obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano. Tratan de generar angustia y zozobra, y entonces hacen, por ejemplo, los entierros, y hacen entierros de personas, o hacen entierros de animales, o de símbolos malignos, para asustar a la gente, pero eso no tiene ningún aspecto real. ¿Cuándo funciona? Si yo le creo. Si aquí ahorita vienen a decirme que acaban de ponerme una fotografía mía llena de alfileres para que me muera, y yo le creo, pues me hace daño y me da hasta diarrea. Pero, ¿eso por qué? Porque fui yo el que me dejé impresionar. Dijo el obispo que estas supersticiones no tienen fundamento, y que sólo si es un veneno el que se suministra, sí haría efecto. Lo primero es que lo fundamental y decisivo es la presencia de Dios. Por lo tanto, estas cosas no tienen importancia, no tienen trascendencia, no tienen poder de Dios, ni de ningún otro espíritu, porque hablar de espíritus malignos que tienen poder, eso no pertenece, eso forma parte de la brujería y de las hechicerías, que no tienen nada de fundamento bíblico. En segundo lugar, lo que hablan de la magia negra, ¿cuándo es que eso funciona? Cuando en la sopa a mí me echan veneno. Si a mí me echan en la sopa veneno, pues lógicamente que me va a hacer daño. Envió al religioso un mensaje a los pescadores que hallaron el mencionado Abarre para que sigan con sus faenas diarias. Esto no hay que darle trascendencia. Los campesinos deben estar tranquilos, los campesinos deben seguir trabajando con serenidad y es un saludo también muy cariñoso para ellos. Los he acompañado muchísimo con todos los problemas que se presentaron con Ecopetrol, con las dificultades que se presentaron también cuando Isagen, porque es un trabajo muy hermoso y es un trabajo muy difícil. Y al alcalde de Barranca Bermeja, el obispo, dijo que no había que temer y que nada tiene que ver este hecho con la situación que afronta en la actualidad. No, el señor alcalde, esto no tiene ninguna incidencia, eso no tiene nada que ver, esto no tiene ninguna relación directa con la situación que está ocurriendo. A él eso no tiene ninguna relación. Confianza y fe en Dios, en resumen, es el mensaje que ha hecho llegar el obispo de Barranca Bermeja a su peligrosidad ante el hecho que ha suscitado todo tipo de opiniones en la ciudad.